...preparados para llegar a la información del día. Defensa del alcalde, Leyes asegura que instituciones del Estado están pidiendo detención preventiva. Autoridades negaron que funcionarios soliciten vacación para apoyar al alcalde durante su audiencia. La bancada demócrata asegura que Jiménez apoyará a un candidato del MAS para alcalde suplente. No se movilizarán, transportistas esperan que la justicia obre de buena forma correcta. Inspección a construcción del Hospital del Norte denuncian retraso de obras. Empresas deben pagar retroactivo, el plazo vence este 31 de mayo. Oposición denuncia mala práctica en la justicia, piden iniciar proceso a fiscal Oscar Vera. Presidente Miscicún asegura que la empresa que realice la investigación de Ingevix es ilegal. Protesta de vecinos en la OTV Nuevo Amanecer, piden el derecho propietario de sus terrenos. Supuestas irregularidades en Juegos Odezúr, ministro denuncia que intentan empañar el evento. Campeonato Nacional de Gimnasia, llegaron más de 600 atletas del país. Realizan la vitrina empresarial, empresas exponen sus productos en Fake Bowl. Esta y más información en Telepaís Central, aguardemos.